Hola a todos, soy José Manuel González, bueno un año más estamos por aquí por el Hotel Las Águilas, con el amigo Cipriano y el programa Cronómetro Cero, bueno hacer un pequeño resumen de la temporada, un campeonato más que hemos logrado sumar a nuestro palmarés y bueno ha sido un año un poco anómalo, empezamos en Fuerteventura con muchos problemas, un coche cedido porque ya habíamos vendido el vehículo este año, pero bueno no se nos daba nada bien y rompíamos el motor, pero bueno seguíamos el resto de pruebas, íbamos a la Gomera, estábamos en la subida a Bayeran Rey, ganábamos la prueba, cogíamos puntos, seguíamos haciendo pruebas, estábamos en la subida de Hermigua, probábamos un vehículo nuevo este año que era el BR15 de Van Gogh con categoría de coches carrozados que nos daba muy buenas sensaciones, disfrutábamos muchísimo del coche, luego volvíamos a retomar la barqueta, estábamos en la subida de Barrodento, volvíamos a ganar, cogíamos los puntos del campeonato, luego estábamos también en la subida de Wimar y bueno ha sido un poco extraño porque no era nuestro coche exclusivamente sino compartido con el amigo Guillermo, pero a pesar de todos esos cambios de montura y demás, hemos logrado salvar el campeonato, hemos logrado estar un año más, volver a coger los puntos y volver a estar aquí haciendo lo que nos gusta. Para la próxima temporada esperamos estar con con un nuevo vehículo, tenemos muchísimas ilusiones puestas en él, esperamos poder estar a la altura del coche, sabemos que es un coche de muchas prestaciones, esperemos ser capaces de ponerlo en nuestra mano y poder disfrutar de él haciendo lo que nos gusta, que es estar un año más con un coche de altas prestaciones e intentando darlo todo en las carreteras y pudiendo estar en cada una de las islas en todo el territorio, tanto en La Palma como en Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote que nos encanta ir, Fuerteventura y demás. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan en las carreteras y esperemos volver a vernos durante esta temporada en el asfalto haciendo lo que nos gusta. Gracias. Gracias.